Me desnudara y yo lo hice sin resistencia. Después me llevaron a una sala que ellos llamaban quirófano, que era una sala donde había una mesa de metal y un colchón de goma pluma, húmedo. Ahí me acostaron, me hicieron abrir las piernas y me ataron los tobillos a la mesa y con los brazos hacia atrás también me ataron las muñecas y comenzaron a torturarme con picana eléctrica. En ese momento yo lo único que quería era morirme. Ellos me decían, sin que yo lo hubiera dicho, nosotros sabemos que vos querés morirte, pero vamos a hacer todo lo posible para mantenerte viva. En ese momento yo no tenía hambre, no tenía nada. Lo único que quería era agua porque me daba mucha sed la tortura. Y ellos me ofrecían mate cocido. Me torturaban por todo el cuerpo, especialmente en las mamas, la vagina, el clítoris, el abdomen, los brazos y también en los párpados de los ojos. Y después me empezaron a tirar querosén y nafta en los oídos, la nariz, la boca. Y me hacen subir la ropa para arriba y bajar los pantalones y ahí me empezaron a echar agua y torturarme terriblemente. Me desataron, me pusieron boca abajo y empezaron a torturarme por atrás. En la espalda, en las piernas, en la cola, en los brazos, en la cabeza. Y también me dijeron que yo no me iba a llamar más Ana María Cariaga, sino que iba a tener una letra y un número. Y me pusieron K04. Se iban y al rato venían y me preguntaban cómo me llamaba y yo decía mi nombre. Entonces me golpeaban y me decían, no, K04. Me desnuda, me ata la camisa y me aplica picada. Fue muy esclarecedor cómo en muchísimos juicios aparecían los sobrevivientes contando que la Liga había puesto el abogado. O contando que los sobrevivientes... En estos días lanzamos una campaña que se llama Una Maleta para los Compañeros Colombianos. Porque van a salir en libertad 3.000 compañeros que se alzaron en armas en Colombia. En la larga lucha del pueblo colombiano que ahora pareciera encontrar un momento de un acuerdo. Y los compañeros salen y no tienen nada. Entonces nos pidieron solidaridad. Nosotros preguntamos cuánto vale una maleta. Esta vale 21 dólares y entonces estamos empezando una campaña para quién quiere donar 320 pesos para que el preso cuando salga de la cárcel se pueda llevar las cosas, que tenga una maleta. Y entonces nos acordábamos que una de las funciones de la Liga durante la dictadura era darle la plata a todos los compañeros que salían de la cárcel en Capital y en el Gran Buenos Aires y no tenían para volver. Y que en esa época no había celulares, no había teléfono. El mundo ha cambiado tanto que uno tiene que explicar cosas como que no es que uno salía de la cárcel y mandaba un mensajito. Bueno, nadie iba a hablar por un teléfono porque los teléfonos estaban todos tomados por la dictadura. Entonces los contactos eran infinitamente más complejos y más largos, no sé cómo decirlo. Es muy interesante lo que contás. Justo ayer leía que Cuba otorgó mil becas para que estudien medicina. Sí, en Colombia. Porque va a haber también una desmovilización civil importante, ¿no? Se van a desmovilizar 7.000 guerrilleros y van a salir en libertad otros 3.000 guerrilleros. 10.000 militantes que van a vivir por unos años en unas comunidades nuevas que se están creando. Se van a organizar en cooperativas de trabajo. Nosotros tenemos una política de hermandad con organismos de derechos humanos en Chile, en Paraguay, en Colombia, en Estados Unidos, en Honduras y en Palestina. En cada uno de esos países tenemos un organismo hermano. Bueno, nosotros en realidad lo que más nos preocupaba es que en los años 80, 90 y en los primeros años del siglo XXI, con el fin de las dictaduras militares, en muchos países se debilitó la solidaridad con los pueblos. Y nosotros que en buena medida sobrevivimos y vencimos la dictadura por la solidaridad de los pueblos, somos los que estamos más obligados que ninguno, ¿no? Lo digo de corazón. Y bueno, hubo un fenómeno muy complejo, pero el fenómeno fue que apareció mucha plata de las fundaciones y las platas fueron, el dinero fue generando un condicionamiento y muchos organismos dejaron de hablar de imperialismo, que hablaban antes, y dejaron de ser solidarios con los que luchan con la forma que deciden luchar, como si Santucho o Quieto o los compañeros que reivindican a los montoneros, sus parientes escribían poemas, ¿no? Acá también se luchó con la arma en la mano cuando una parte del pueblo decidió que esa era la forma de luchar. Y por supuesto que se puede discutir históricamente, lo que no se puede es negar la historia. Y lo que es inaceptable, que los que se proclaman herederos de Santucho o de Roberto Quieto no sean solidarios con los que luchan en Palestina o en Colombia, por lo menos para nosotros inaceptable, no lo aceptamos. Y hemos seguido el proceso colombiano muy de cerca. Y lo hemos acompañado, hemos estado muchas veces allí. Yo diría que la paz en Colombia es el último fruto de los años de integración americana. Es impensable sin Chávez, sin UNASUR, sin la política de integración americana que también empujaron los Kirchner. Y se firma al borde del cambio de época, ¿no? De fin de ciclo, como se lo quiera llamar. Y eso hace que lo que se logró ahora esté muy amenazado. Porque, bueno, la ultraderecha colombiana de alguna manera dice ¿por qué le vamos a dar la paz si podemos invadirlo con los norteamericanos y matarlo a todos? Lo cual es una utopía reaccionaria. No pudieron matarlo en 50 años, no podrían matarlo ahora. Yo te hago esa... me parece muy importante hablarlo, ¿no? Pero te hago esa salvedad por... Como manejás tanta información, la situación con respecto al asesinato de dirigentes es prácticamente toda la semana está matando o a una lideresa o a un dirigente, ¿no? Bueno, eso ha ocurrido... En Colombia, digamos, eso... Esa es la continuidad, ¿no? El ejército no está en operaciones. Lo nuevo es que el ejército empieza a tener una crisis porque cómo se justifica que sea el ejército más grande de América si ya no hay... bueno, hay que terminar el proceso de paz con el ELN, pero desde el punto de vista operativo no son comparables. Digo, en la FARC llegó a tener 20.000 hombres armados, el ELN no. Es un proceso... Desde el punto de vista de lo que se firmó, es muy importante, aún cuando por obra de la ultraderecha, por Uribe, dos veces se cambió lo que se había firmado. Aún así, lo que se firmó es infinitamente mejor que el acuerdo de paz del Salvador, bueno, y el de Guatemala, ni nombrarlo que... Yo por la experiencia de la Unión Patriótica, ¿te acordás que...? Sí, 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 sí. Por eso se han tomado medidas. Esta gente no va a la ciudad, sino que va... Que queda en el campo. En primer lugar, a ver, la FARC no se desmoviliza, ni se desorganiza, se desmilitariza, que es otra cosa. Por lo tanto, no hay una desarticulación de la militancia, sino que hay un cambio de estrategia. Es audaz la apuesta, puede terminar mal, como dirían, puede fallar, puede fallar. Una de las grandes conclusiones que saqué en Palestina es, bueno, no es fácil la lucha contra el imperialismo, contra los estados, cuando te pones así en un lugar de enfrentar en serio al enemigo. Bueno, la FARC no enfrentó al ejército colombiano, el ejército colombiano lo derrotó varias veces. La FARC tuvo que enfrentarse al gobierno de los Estados Unidos, que invirtió... Colombia es, después de Israel, el país que recibió más ayuda militar del mundo. La FARC tuvo que enfrentar a los satélites de los Estados Unidos. Digo, eso es lo que tenían que enfrentar. La gran apuesta de ellos es a que el desarmar la guerra estimula el movimiento popular. Que allá es muy grande, que uno lo invisibiliza a veces. Hay un movimiento popular muy fuerte en Colombia, muy interesante. Pero bueno, también hay un sector de la burguesía que apuesta a que la paz sea la paz de la megaminería, del extractivismo, de la palma africana, del carbón al cielo abierto. El cerco a Venezuela, ¿no? También. Y también de utilizar las fuerzas armadas colombianas para el gran gendarme de América. Aten, te invita a conocer los convenios de la Secretaría de Políticas Sociales que comienza a desarrollarse. Convenios y descuentos en turismo, comercios y salud. Infórmate en atensociales.gmail.com www.aten.com.ar Aten, conducción TEP. Aten, conducción TEP. Aten, conducción TEP. Gracias.